como Facebook, en Instagram, en Facebook e Instagram como en sus multimedios radio y en Twitter como en sus multimedios. Danos like, síguenos, comparte e interactúa con nosotros. Si deseas anunciarte, aumentar tus ventas o tener tu propio espacio, contáctanos al 2214-2463-96. Y pues bueno, hoy es miércoles, estamos ya en el ombligo de la semana, estamos en su programa acá entre nos. Y pues bueno, hoy tenemos invitados. Nos acompaña Broker. Sí, así es. King Kush. Así es, así es. Y también está con nosotros Rasek One. ¿Qué tal, Sabanda? Aquí es Rasek One. Así es, así es. Y bueno, ellos nos vienen acompañando, o vienen representando a la zona centro. Sí, así es. El movimiento se llama zona centro, lo que hemos, así que el crío que hemos formado. Así es, así es. Y pues bueno, ya platicando antes de entrar al aire, veníamos comentando que ya, ahora sí que el mundo es bien pequeño, dirían por ahí, ¿no? A veces pensarás que este, pues hay muy poca banda en este rollo, pero te das cuenta de que conforme pasan los años, uno, pues este, vamos a decirlo así, se hereda su conocimiento a otro y le da el chance de enseñarle un poco de lo que sabe. Y pues obviamente eso hace que todo esto vaya creciendo, ¿no? Y pues ahorita yo creo que fue muy agradable el decir por ahí el nombre de algunos compas y de decir, ay, pues no mames, si lo conozco, ¿no? Qué buena onda. Y eso está muy chido, ¿no? Pero pues cuéntenos rápidamente un poco, este, ahora sí que dirán por ahí, pues va a la derecha. Este, ahora sí que, ¿qué tiempo ya en este, ahora sí que en este género? Pues, la verdad yo ya llevo casi cinco años, seis años, empecé desde, desde los trece años acá. Ok. Y toda esta movida, ¿ves? Y andamos dando. Ahora sí que yo empecé como desde los trece años, ¿no? Pero ahora sí que lo dejé un tiempo y lo estoy retomando hace como dos años. Y ahorita, este, me uní con mis compas para la zona centro y le estamos pegando desde hace casi un año, ya vamos para el año. Sí, pues yo empecé desde los catorce, la neta, sí, fue algo bien chido y pues de los catorce igual, haz de cuenta que fue como que una temporada que, pues, me dio un tiempo y ya otra vez de regreso, que no manches, carnal. La neta, sí, ahorita sí hemos tenido un impacto bien chingón en la zona centro. Sí, 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 así es. Y pues yo creo que toda la, este, al corredor, con el corredor de los años, pues me ha tocado estar o colaborar o en algún momento, pues también entrevistar a algunos otros, este, pues compas que están metidos en un rollo de rap, del hip hop, del freestyle. Y pues hay diferentes perspectivas sobre el género, ¿no? Este, tanto desde adentro como desde fuera, ¿no? Y pues vamos a empezar rápidamente pues con la perspectiva que hay desde fuera, ¿no? Muchas ocasiones, pues cuando la gente llega a escucharlos por el tipo de letra, este, o a veces hasta por la vestimenta, porque desafortunadamente es una triste realidad, llegan a ver, pues a generarse prejuicios, ¿no? Al decir, no, pues ha de ser malandro, ha de ser chacal o de seguro andar asaltando, ¿no? Y pues muchas ocasiones no es así, ¿no? Y muchas ocasiones lo que ustedes llegan a, sí, a poner en sus letras, dice mucho de lo que nos rodea, de lo que está pasando, o hasta incluso de lo que ustedes están pensando, ¿no? Rápidamente me gustaría que nos contaran, igual pues ahora sí, como lo venimos diciendo, va a la derecha. Este, ¿ustedes qué tipo de, qué tipo de rap es el que, es el que interpretan? Pues en sí, planeta, yo le doy más a lo del underground acá, más malandro acá, y chingón, no, así que ahorita están haciendo igual unas rolas, este, tristonas igual, pero más es underground. Ok, ok. Sí, de hecho, desde que nos unimos para hacer este pedo en conjunto, hemos tirado este underground. Tenemos una rola que nos identifica tanto que es la de vamos para arriba, pero también le hicimos, este, pensando en la banda, en eso que queremos, ¿no? Queremos, este, representar de dónde venimos, y también llegar a lo más alto, así que ese es el punto. Y principalmente queremos representar las calles de Puebla, así que yo crecí en el área de Chonaca, pero fue así que me abrieron las puertas en el centro, y pues desde ahí pienso que primero remarcar de dónde venimos, el apoyo que tenemos con la banda, y ya de ahí unas cuantas de sentimientos que, pues ya sabes, ¿no? A veces, luego no es lo que aparenta, y pues también uno se les quita ahí. Sí, 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 así es lo chido, porque así como dice aquí mi compa, el rey, pues la neta, este, pues sí, ese es nuestro, nuestro género, el rap underground, porque la neta, sí, venimos del subterráneo, la neta, como lo dice aquí mi compa, este, hubo una temporada que tuvimos un, pues por así decirlo, otro, otro colectivo, ¿no? Pero, este, haz de cuenta que si empezamos a trabajar las ruedas aquí, Kinkush y yo, que la primera fue la de Puebla, loca, la neta, con esa fue la primera que empezamos, va a ganar. Con esa, este, ahora sí que hablamos de las calles de Puebla, y ahora sí que la banda se quedó identificada, porque aparte de que decimos eso, también comentamos que estamos aferrados a ese sueño, ¿no? A representar ya que todo se vuelva real. Sí, la neta, porque, pues la neta, pues, ¿para quién no va a ser un orgullo ser de Puebla? La neta, yo lo represento bien machín, y pues más la zona centro, la neta, sí. Haz de cuenta que hace tiempo la zona centro sí se representaba, pero solo era en el graffiti, en los tajes, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Hasta que, bueno, yo hasta que dije, no, pues ya sabes qué, vamos a formar un grupo así, así, asado, y pues se va a llamar la zona centro. Y la neta, después de esa rueda de la de Puebla, loca, surgió la de vamos para arriba, y, ¿qué otra, carna? Una que se llama Low. Ah, la de Low, sí, sí, sí. Esa sí es un poco más malandrona, así como que además otro rollo, ¿no? Igual tengo una rueda que se llama Trunelo aquí con el carnal, el broker, y Planeta igual están chulas las ruletas que tenemos ahorita. Rápidamente me gustaría preguntarles, que es otra de las preguntas de cajón que regularmente se hacen en las entrevistas, y es, ¿a ustedes qué los inspira o qué los motiva a meterse a este género, no? Así como, no sé, algún mariachi o algún, no sé, trovador o cantante de reggae o de pop, tiene por ahí sus primeras influencias, ¿no? Para ustedes, ¿quiénes fueron esas primeras influencias? Pues, fíjate, carnal, que ahora va a ser una chesa, güey, pero yo, este, cuando estaba morrillo, pues es que, como así que ya me tocaron hace tiempo, entonces, ya el secán, Calvago y todo ese rollo, pues, luego acá decía yo, no, pues, voy a, voy a, este, quiero ser como ellos, y acá, y entonces cuando empecé acá, como que a sacar mis rimas de más morrillo, cuando tenía yo 13, pues ya como que empecé a crecer y dije, nada, pues si ellos pudieron, porque pues yo no, y ahorita mi equipo, digo, los que estamos integrados en zona centro, tenemos que poder y hacer algo como esos cantantes que fuimos un tiempo fans, ¿no? Sí, 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 bueno, yo de hecho, yo de morrillo crecí con rolas de cumbia, ya sé que mi jefe las ponía, y ahora sí que, yo el rap lo conozco ya entrando a la secundaria, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí que, viendo la influencia que tenía el rap, como, o sea, varios artistas en ese tiempo, entonces, este, de la nada, pues aquí se agarra una libreta y escribir las rimas, ahora sí que esas rimas, pues como tal, no salían bien, ¿no? Pero como eran mis primeras, como que me sentía yo de orgulloso, ¿no? Pero digamos que el estilo que yo agarraba antes era más tranquilo, ¿no? Ahora sí que yo empecé, pues, con rap romántico, de ahí, este, como ahora sí, como pasaron los años, pues la mentalidad cambia, ¿no? Ya me di cuenta que, pues, hay muchas cosas más que contar, ¿no? Ya de mi vivencia o lo que yo veo, entonces, este, esa es la oportunidad, ¿no? Desde ahí, este, yo escuchaba igual, cucharas secas, al babo, código 36, este, control machete, y, este, incluso, este, pues, también aporta, por así que, de esos traperos como tal, los combiné, y tanto de hacer, este, lo mejor. Sí, pues, sí, la neta yo, pues, se hace cuenta que yo conviví más con mis tíos, ¿me entiendes? Entonces uno escuchaba que Vicente Fernández, así, un poco más así de rancheras, ¿ves? Y, pues, ya fue cuando empecé a, como que, a familiar, así como que, con la música, ¿ves? Y después vino mi tío, Morsic, el más chico, empezó a escuchar, a mostrar las ruedas de rap, que era control machete, era, este, Dan Gerardo Calibre, este, el caporal de rango, el rango bajo, este, no, la neta, sí fue cuando empecé como que a decir, no, pues, este género sí me está latiendo, sí me está gustando, y, pues, ya fue cuando un tiempo, pues, se hace cuenta que empecé a jalar con mi primo, entonces, jalábamos los dos hasta que llegó un compa que teníamos un colectivo que era Celta 16, fue cuando empezamos a, pues, a generar las rimas, ¿ves? Entonces, este, te digo que ya fue cuando empezamos así, más o menos. Sí, 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 me gustaría preguntarles algo, y eso es algo que, bueno, es algo que he escuchado bastante, ¿no? Ahora sí que cuando todo esto comienza a darse aquí en la ciudad de Puebla, pues, obviamente hay muy pocos grupos, ¿no? Sí. O sea, hay muy poca banda, ahora sí que dedicándose a este género, y, pues, con el paso de los años, como ya lo venimos mencionando, pues, esto va tomando más fuerza. Ustedes, ¿cómo ven? Vamos a decirlo de esta manera, pues, la escena aquí en la zona centro, consideran que hay competencia, consideran que hay hermandad, consideran que la banda se echa la mano, porque me parece una pregunta, una pregunta importante, ¿no? Pues, en sí, carnal, fíjate que ahorita hemos tenido un chingo de apoyos, ¿no? La neta, pues, ahora sí que yo, al menos, y acá en mi equipo, pues, les damos gracias a los que han estado con nosotros, ¿no? Porque, pues, es una gran ayuda, y igual también hemos, ahorita están trabajando colaboraciones muy chingonas, y, pues, de eso de la rivalidad, pues, siempre lo va a haber, ¿no? Sí, sí, sí. La neta, pues, sí. Pero, pues, ahora sí que nosotros siempre vemos para el frente, y nunca vemos de aquí que tienen la calaña y todo eso, ¿no? O sea, donde entramos más en sacar un buen evento, un buen show, en las rolas, que es lo más importante. Y, de hecho, sí, bueno, lo que, nuestro punto es, este, como que apoyar también a la banda, ¿no? O sea, que sea recíproco, que nosotros demos el apoyo y que ellos nos brinden el apoyo. Gracias a Dios hemos hecho eventos, este, hemos hecho cuatro, y ya vamos para el quinto. Empezamos con el primero que fue en marzo, ¿no? Ahora sí que el principal motivo era, este, pues, darle lugar a la banda para que se presentara. Y, pues, tuvimos una buena respuesta. Ahora sí que lo hicimos acá en el centro y el lugar se llenó. Y desde ahí, este, pues, la banda, ahora sí que ya nos identifica porque buscamos darle lugar a la banda. O sea, hay banda que está desde años y apenas, y banda que apenas comienza. Entonces, tratamos de combinarlas, ¿para qué? Para que se den cuenta que, pues, lo viejo, pues, obvio que siempre se va a quedar lo bueno y lo malo. Y lo que llega ahorita, este, principio, o sea, que es nuevo, pues, también hay que recibirlo. Porque, como tú dices, está creciendo este ambiente. Antes me acuerdo que eran unos cuatro, antes, ahora ya puedo encontrarme a un rapero en cada esquina. Ahora sí que yo, yo boteo, canto en los camiones. Y, pues, ahora sí que he tupado un chingo de banda por aquí y por allá. Y, pues, ahora sí que todo es, este, es el principio, ¿no? Ayudar, ayudar. Ya sí hay rivalidad, pues, ahora sí que, pues, casi no la pisamos. O sea, nos ponte de dar la mano hasta donde se pueda. Sí, la verdad es que sí. O sea, porque la neta hip hop es cultura y más de una moda, ¿me entiendes? Entonces, el hip hop es unión. El hip hop es tomar fuerza, ¿ves? Y, como lo dice aquí, este, King Kush, pues, sí, empezamos desde marzo con los eventos que son, este, Beat in the House. Este, entonces, ese fue el chiste, ¿no? Así como que poner, este, apoyar a la banda, ¿me entiendes? O sea, los nuevos, como lo dicen, los nuevos, a los que ya están, los de antaño, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la neta, pues, yo en lo particular sé lo que cuesta, o sea, como que luchar por un puesto. Porque yo empecé, había un lugar hace unos años, este, que era La Guarida 12. Ahí fue cuando, pues, tope al Yarse, Calcifre, Azúcar, que hacía Beatbox, a un chorro de banda, carnal, la neta, sí. Y, pues, la neta, por eso mismo hicimos como que esos eventos, ¿ves? Para apoyar a la banda. Y, la neta, sí, en el centro, pues, sí ha habido banda desde, así, rapera, grafitera. Por ejemplo, hay unos carnales que son el HM, este, el Nene, de Graffiti, está el Hans. También, saludos, no más, también hay unos compas que nos han, neta, brindado un chorro, un chorro de apoyo, que ha sido el Drummer, el Bumper, el Gea Clotting, la Ursa, también las Macri, son unas morras que también. Ok. Que vean un gran impacto con nosotros. Sí, fíjate que, algo que estaban comentando ahorita, y, este, eso me parece bastante bueno que, que se ponga, que se ponga en práctica, y es el generar los espacios, ¿no? Muchas ocasiones es como la parte más difícil, ¿no? O sea, algo que sí, que sí es cierto, porque yo lo he visto con mucha banda, que, pues, andando en el transporte público, ¿no? Como tal, este, de repente suben y, escuchas de todo, ¿no? Desde cosas que si dices, ay, güey, este, o sea, sí se la, impacta, sí se la rifa, güey, hasta unos que dices, bueno, pues, ahí anda, ¿no? Pero, muchas ocasiones es difícil llegar a un, pues, como tal, llegar a un escenario, ¿no? Es, es como parte de lo que, muchas opiniones de la, de mucha banda que ha venido aquí, de, no solamente de, de, del rap, del hip hop, o, o, este, del freestyle, sino de otros géneros también, es lo que siempre han comentado, ¿no? Los espacios a veces son lo más difícil de encontrar, ¿no? El espacio en el que te den chance de expresarte, ¿no? Y, pues, tú, obviamente, también llegar a tener una, pues, una seguridad de, de, de saber que vas a ir a, a, a dejar lo mejor de ti, ¿no? En una ocasión, este, un, o, otro copa que no es de aquí de la periferia, sino es de afuera, este, le dicen, Raxo, él, les, en algún momento, yo le decía, yo le preguntaba, le digo, oye, algún día te, te han, te han abuchado, te ha ido mal en algún, en algún momento, y él nos contaba así, nos decía, ¿sabes qué? Sí, y una vez me pasó, pero me pasó intentando, pues, pues, meter algo nuevo, ¿no? Y yo le decía, ¿y qué onda qué? Me dice, pues, te sientes mal contigo mismo, ¿no? Pues, porque, pues, simple y sencillamente tú vas, este, pues, con el afán de, de mostrarle a la banda, o de mostrar tu chamba, de, 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 de mostrar que, pues, obviamente, lo que haces, lo haces con calidad, ¿no? Y que ese es uno de los principios básicos, en casi cual, o en todas las cosas que se hacen, yo siempre, bueno, soy de, como he dicho, de, si vas a hacer algo, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas, ¿no? Así es. Y, y, pues, bueno, misma pregunta para ustedes, o sea, con el tiempo que ya llevan en, pues, en este género como tal, algún día les ha tocado, pues, ahora sí, que si pudieran contarme su, sus experiencias de la mejor ocasión que ustedes consideran han vivido, y la peor que, en la que les ha sido, yo creo que sería algo muy padre para la banda, porque, pues, muchas ocasiones pensamos que cuando tú lo ves en un escenario, dices, ah, ese güey es chingón, o sea, ya está arriba, que no sé qué, pero a veces nos, a veces no, como que no revisamos, o no preguntamos de, ¿y cómo fue empezar, o cómo fue alguna mala experiencia? O sea, si se pueda que nos comenten. Pues, la neta, fíjate que, que malas experiencias, carnal, este, pues sí, ¿no? Yo, la neta, cuando estaba morrillo y así, pues, igual, así, dices tú, quería yo, pues, entrar a los eventos, ¿no? A demostrar lo, 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 lo que tenía yo, y todo ese rollo, y, y varias veces sí me cerraron las puertas, de que, nada, que es que acá haya raperos que son conocidos, y que acá, y que ya, acá. Y, pues, la verdad, yo soy de la forma de pensar que el sol, aquí el sol sale para todos. Sí, 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 sí. Y, la neta, pues, a mí sí me ha molestado un poco de eso, y, pues, de buenas experiencias, carnal, fíjate que, que ahorita sí, eh, no sé, bueno, nos han abierto las puertas un chingo, de igual de banda, porque, pues, por lo que, que hacemos, ¿no? Igual, proyectos bien chingones, que, 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 que se vienen igual, y la neta, pues, esas son las buenas y malas que me han pasado, carnal, pero, pues, la neta, antes, eh, como hace dos años, cuando empezaba yo apenas, tenía yo, bueno, en una, en una crew, que se llamaba UG Clan. Ok. Y, la neta, pues, igual, chingo de gracias por la, por, por esos compas, porque, la neta, pues, me tiraban paro, ¿no? De, a ver, vente acá, güey, déjate acá, cotorrear, y, y, pues, ya iba yo, y pedí yo el chance, y, pues, ahí empecé, y, hasta un chingo de gente de Sampa, de, San Pablo del Monte, la neta, pues, ya me está marcando por, por lo que hago, y por lo que soy, y por, por mi equipo, ¿no? Somos la zona centro, y, seguimos representando, manchín, carnal. Sí, bueno, yo creo que, la, que nos ha pasado, creo que, casi a todos, es, buscar un lugar. Ahora sí que, hay veces en las que se, da la oportunidad de verlos en redes sociales, y otras hasta el, mero día del evento, ¿no? Entonces, uno, este, pues, pide un lugar, y, pues, a veces la banda, como no, no conoce el trabajo, o sea, lo rechazan, ¿no? Y, entonces, hay lugares que sí, se, brindan un lugar, pero especialmente a, a gente que ya tiene años. Y ahora sí que, eso como quieras o no, pues, sí, sí me afectó, porque, pues, ahora sí que uno va con la emoción, ¿no? Dice, ya escribí mi rola, ya, a ver, quiero, quiero la respuesta de la banda, ¿no? Quiero ver si les gusta o no. Y, al final de cuentas, a veces, por gente que organiza los eventos, pues, no, no te da chance, ¿no? A veces hay micro abierto, pero igual a veces los micro abiertos los controlan mucho, y, pues, pierdes la oportunidad, y, pues, sí te vas algo aguitado, ¿no? Ahora sí que, pues, parte de malas experiencias, de así, y, pues, ahora sí que también he tenido errores. Yo, me ha pasado que cantando en eventos, se me olvida la letra. O sea, veo a la banda, y, pues, ahora sí que la banda está bien prendida, y, pues, a veces, sientes ese peso, ¿no? De, tengo que hacerlo mejor, y, pues, tanto, tanto pensar, tanto pensar, que a veces te olvida la letra. O sea, la que ella retoma, y, pues, no, como que hay algo, ¿no? Que parece que pinche diablo toca el botón, y no te entra la letra, ¿no? Te llaman nervios. Sí. O sea, pánico escénico que a veces te da, y ahora sí que ese es el error que yo he tenido, ¿no? Y, pues, a veces, como que yo, este, brinco y salto y todo eso, pues, a veces doy unos cuantos malos pasos, pero, pues, no ha pasado a que me caiga, pero, pues, gracias a Dios vamos allí. Es que sí, mira, este, prácticamente ha sido como que en los eventos, como que a veces hay ocasiones que te niegan los lugares, ¿ves? O sea, como que eso como que te deja como que una espinita, así como, dices, así como que, como de chale, ¿no? Pues, ahora que yo quería dar un buen show, porque realmente cuando tú vas a dar un show es que te preparas física y mentalmente, ¿me entiendes? Porque esto, esto es música, tú le tienes que dar mucho sentimiento, entregas todo cuando tocas un escenario, cuando agarras un micrófono, ¿ves? Y cuando tú llegas bien inspirado y así, y que te dicen, no, pues, la neta, no, no hay espacio, o si quieres ven al micro abierto, pero, pues, la neta, el micro abierto, o sea, la neta, el micro abierto también está chido, ¿no? Porque de ahí han salido dos, tres, pero la neta, como lo dice el King Kush, o sea, a veces lo tienen muy controlado, ¿no? Que nada más una rola, que dos rolas, o sea, que con eso tú la puedes armar, ¿no? Pero la neta, uno como artista, como rapero, no se va como que satisfecho, la neta, pero la neta, han sido las únicas, las malas experiencias, ¿ves? Porque, pues, la mayoría sí como que desde que estábamos juntos, la neta, sí como que sí, sí hemos dado un buen impacto. También hay un lugar que es aquí por, aquí por el barrio, que es el barrio del refugio. Ok. La neta, ya ha habido unas buenas tocadas desde rap, rock y ska, la neta, eso es lo chido, y ahí, neta, que de ahí fue cuando empezamos a partir la zona centro, fue como que el punto de partida para llegar a dos, tres, este, lugares de Puebla, la neta. Sí, desde ahí como que hicimos una conexión, sentimos que todo se acomodó, y ahora sí que nos unimos a That Show, o sea, que empezamos, Racing One y yo, King Kush, a darle, ¿no? Y ya de ahí, este, la banda nos respondió bien, nos dijo, conectan bien, o sea, lo que tú haces, nosotros lo refleja y coordinan, y ahora sí que gracias a Dios nuestro show ha crecido. Hoy ya tenemos, este, rolas las que hablamos hace rato, que la banda se prende, y gracias a Dios ya las conocen, ya las corean. Entonces sentimos eso, y ahorita con, igual con mi compa, el broker, la rola que tienen ellos, Truénalo, también ya se la, se la saben, y queda bien prendida la, la banda, ese es el punto, ¿no? Desde Refugio conectamos, y de ahí vamos creciendo, o sea, siento que esto se está haciendo más grande, ¿no? Aparte de que es un colectivo de música, siento que zona centro es el unión, unión de oeste, norte, sur y este. Sí, es que sí, la neta, como lo dice aquí King Koo, la neta sí, desde que empezamos a sacar las rolas, las mostramos en cada show, y la banda sí, sí, la neta sí, pon tú, fuimos a dos, tres shows pasados, y la neta, la de vamos para arriba, la de Puebla Loca, ya la han coreado, la neta, para mí, y yo siento que para todos, ha sido una satisfacción que coreen nuestras rolas, que la neta, la banda se prenda con ellas. Así es, así es, miren, por ejemplo, mencionaron algo que también me parece muy importante, que, que eso es de unos años para acá, porque eso antes, bueno, yo ya no estoy tan joven, ¿no? Este, ya ando por ahí, dicen, dicen, coloquialmente en el tercer piso, y pues bueno, o sea, a mí me tocó, pues a la edad de ustedes, de 16, 15, 20, no había redes sociales, ¿no? El acceso a internet, pues era, pues no era como ahora, ¿no? Un poco más avanzado, ¿no? Sí, ¿eh? Más avanzado. No, 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 todo lo contrario, no. Era así como que, uuuh. Por eso, sí, sí, antes sí era muy de acá. Sí, 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 y ahorita ya el pedo ya es más. No, es que antes tenías que mostrar tu trabajo, llegar a mostrar tu trabajo, tú no podías llegar así a una, no, pues ya hay redes sociales en corto, pum, pum, pum. Así como ahorita antes te costaba un chorro mostrar tu trabajo. Sí, el llevar, por ejemplo, el llevar hasta incluso tu cassette, tu pista, todo lo que yo, porque ahorita, por ejemplo, o sea, haciendo rápidamente una mención como de los avances tecnológicos que se han dado en los últimos, ¿qué les gusta? Hasta 15 años, ¿no? Sí, sí. Este, pues cuando yo andaba en eso de los 18, pues por ejemplo, el andar cargándote una bocina, por ejemplo, como yo luego los veo a ustedes que cuando se suben a botear, pues andan con su bocinilla y tienen, pues un muy buen sonido, ¿no? Y que como uno se ve, pues se andan trayendo 50, 100, 200 pistas, por ejemplo, y que de la mano de todo eso, pues las redes sociales, ¿no? Y a lo que voy con el tema del internet es que pues antes, pues obviamente, pues meterte a internet, tener una cuenta de redes sociales, pues era, pues era, era de ensueño, ¿no? O sea, de entrada una hora de internet salía como en 20, 25 pesos, si no es que hasta en 30, ¿no? Pero pues bueno, llega todo el boom de las redes sociales, el abrirte una cuenta en YouTube, en Facebook, no sé, en Instagram, en Twitter, se vuelve más fácil, se vuelve más accesible. Y pues obviamente también eso abre una, pues una ventana de oportunidad para todos los artistas, ¿no? Ya sea desde músicos, no sé, hasta actores o pintores, este, o para el graffiti, por ejemplo. Ahorita que hay San Pablo del Monte, también aquí nos han visitado algunos, algunos chavos de San Pablo del Monte. Que han estado, que han estado muy metidos en el, en el rollo del graffiti, Aqua, que nos han visitado por acá también, sí, ahí está. Hola, sí. Así que, este, y pues sí, ¿no? Nos habla de, esa vez que vino también nos contó de, pues lo difícil que a veces es expresarse, ¿no? Sí, que realmente. Pero pues como las redes sociales, por ejemplo, en esta era en específico, nos han brindado una, pues una ventana para decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no puedo, a lo mejor no puedo pararme en un escenario de forma inmediata, pero dirían por ahí sí puedo empezar a picar piedra a partir de las redes sociales, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esta facilidad que tienen las redes sociales de poder acercarlos a la gente? No sé, si tienen cuentas de redes sociales y gustan darlas sin ningún problema, adelante. Pues en Facebook, carnales, me pueden encontrar como Broker López Vélez y en Insta como Ek Broker. Ok. Y ahorita pues ya, sacando ya los temas que ya no saqué en un tiempo que los di por perdido, pues ahorita los voy a volver a sacar e igual también van a topar en YouTube como Broker Zona Centro. Ok. Sí, la verdad ha tenido un gran impacto, de hecho, como te digo que estamos haciendo eventos, pues ahora sí que quisimos tener la idea de un recuerdo, un recuerdo de ese evento. Y pues ahora sí que lo compartimos en el canal, así mi canal es King Kush, Zona Centro. Ahí están los eventos que hemos hecho, el Beast in the House. Y pues la banda también les gusta, ahora sí que, como le dije, ¿no? O sea, era un recuerdo para la banda, pero la misma banda pues se emociona ver que está ahí en el video, a que salió, que está cotorreando, que está viendo a sus artistas ahí, este, sonando otra vez. Porque, aparte de que se graba el evento, se graba un poco de las partes de los artistas y gracias a eso, la banda también los ha visto y pues dice, ah, pues mira, yo lo conozco, yo estuve ahí y todo eso. Entonces, ese es el impacto que ha hecho, este, en YouTube. Hemos también subido unas cuantas canciones, pero ahorita hemos subido más, este, esos eventos que hemos hecho. Yo así que, pues los invito a que los vean, a ti también hermano, para que vean cómo es su trabajo. O sea, así que, buscamos que sea un lugar bueno y cómodo. Ahora sí que a veces no hay tanto cash, pero pues se busca por lo menos el ambiente, ¿no? El ambiente lo tratamos de dar, pero lo termina dando la banda. La banda se siente a gusto. Y ahí lo puedes ver en los videos. Yo así que en el Face también tengo mi página, es King Kush, K-I-N-G-K-W-O-S-H. Sí, pues así como lo dice Reiko, la neta sí, fue, fue, fue algo bien, bien chido que la neta se quedara en video todos sus recuerdos. Porque la neta, pues como, o sea, todos los recuerdos se te quedan en la mente, ¿no? Pero qué chido que tú entres a una página y puedas, ah, no, este evento me acuerdo y la neta estuvo bien, bien loco. Pero pues sí, bueno, yo estoy en Facebook como Sisa Rasek Perros de la Celda. Este, en YouTube soy como Rasek One Zona Centro. Y en mi página igual de Face estoy como Rasek One. Este, y sí, la neta sí, la neta sí, ja. Sí, bueno, no, ahora sí que como tal, este, podemos expresarnos de cualquier manera. Desde una publicación, una foto y un video. Y pues así que gracias a eso, digo, vamos a compartir nuestros eventos. Y la banda se da más cuenta de los eventos que hacemos, cuando ofrecemos los lugares para que se apunten. Incluso la ubicación, así le mandamos toda la información. Y ahorita, este, vamos a hacer un evento para iniciar el año. Bueno, va a ser el 2 de enero, va a ser en un bar, este, por La Tepango. Se llama El Charro Negro. Barrio de La Tepango, en San Barrio del Monte. Feliz año, rap. Sí, carajo. Sí, vamos a hacerlo ahí. Entonces, gracias a la banda ya se está enterando, está desde diciembre, está un mes antes, para que sepas dónde es, cuándo es, a qué hora empieza. Y luego, es en El Charro Negro, el 2 de enero. Ahora sí que empieza desde las 2, es graffiti, intercambio de stickers. Y rap. Porque ahora sí tenemos apoyo también de stickers que se están pegando. Sí, la neta, sí, la neta, de un tiempo para acá, el sticker, o sea, ya estaba desde antes, ¿no? Pero volvió a tomar esa fuerza los stickers. Sí, 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 así es. Y ahorita caminas por el centro. En cualquier lugar. Sí, carnaleta. El apoyo de esa banda igual, lo vuelvo a repetir, fue del Drummer, del Bumper, de los atados crew, este, la Ursa, ¿quién más, carnal? El Bros. El Bros. También, ¿quién más? El Blue Demon. El Blue. Sí, no, la neta, sí, la neta, sí, este, este rollo de los stickers, la Helga, el saludo para la Helga Ocupa, que es, que es güey de mi prima, pero saludo. No, sí, 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 este, sí, la neta, sí, un chorro de banda, carnal, la neta, la neta, sí, la neta, lo que te vuelvo a repetir, como en el inicio, la neta, la banda sí nos ha dado un buen apoyo, nos ha recibido bien, nos ha brindado ese calor, que la neta, para mí sí es algo, no, no estoy casi tan conforme, ¿no?, pero siento que vamos por más, y la neta, pues, lo tenía sorpresa, no, pero ahí vamos a sacar las rolitas nuevas, como para este año, la neta, son unas rolitas nuevas que la neta van a estar pasaditas de lanza. Así es, miren, vamos a ir rápidamente a un pequeño corte, a un pequeño corte comercial, antes de que nos vayamos, me gustaría dejarles una pregunta en la mesa, que yo creo que es algo que, a varios de los que yo les he preguntado esto, sí han dicho así como que, ahorita, pues sí, nos han contado, nos han comentado cómo ha sido su trayectoria, su trabajo, cómo la banda, pues obviamente ha respondido, les ha, pues sí, vamos a decirlo de esta manera, se ha puesto la camiseta, ha dicho, pues a ver, vamos a escuchar cosas producidas por la banda de aquí, y eso da mucho, dicen por ahí, da mucha tela de dónde cortar, porque te encuentras un buen de historias, y una historia conecta con la otra, y de repente te vas haciendo de más conocidos y más banda, y es algo bien padre, pero me gustaría preguntarles qué onda con su público más difícil, o sea, su familia, pero eso lo vamos a retomar, vamos a ir rápidamente a un pequeño corte, en un momento regresamos, recuerden que estamos en su programa, acá entrenos a través de www.ansusmultimedios.com Gracias. 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 Hola, qué tal, amigos, pues ya estamos de regreso en su programa, acá entre nos, recuerden que estamos a través de www.ansusmultimedios.com, estamos en Twitter como Ansus Multimedios, en Instagram y en Facebook como Ansus Multimedios Radio, y pues bueno, estamos con nuestros invitados, seguimos ahora sí que con representantes de la zona centro, así es, recuerden que estamos con Broker, con King Cush, y con Raseg One, así es, y rápidamente la vamos a marcar, y vamos a mandar a ver qué mandar un par de saludillos a la gente que nos está escuchando y que por ahí nos dejó un me gusta un saludo a Ismael CT a Dremoc saludos carnalito a Dremoc Mesquiu Lisbeth Bolaños y a Jamie Ventura ay bro la neta chingón porque también ahí está mi hija si 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 por aquí le dejaron un pequeño recado le mandan un par de corazoncillos y dice mi amor Broker López Vélez eres el mejor te amo chico por el apoyo mi amor así es así es pero bueno con estos saludos ponemos en la mesa la pregunta que dejamos antes del corte ya hemos hablado de toda la banda que se ha sumado que ha ido apoyando este y diferentes proyectos porque no me dejaran mentir cuando andas vamos a decirlo así empecinado en algo y quieres que algo camine pues andas y te mueves de un lado a otro y vas de aquí para allá y te arriesgas como tal como se dice aventurarte a decir oye que onda carnal colaboramos échame una mano y a veces hay buenos resultados a veces no como todo en la vida pero yo les preguntaba antes de ir a corte y que onda con su público más difícil y como tal pues la familia porque en muchas ocasiones y no solamente en el tema de la música para los estudiantes para algunas profesiones o para algunas cosas que a veces como jóvenes ya seamos hombres o mujeres queremos hacer a veces la familia no quiero decirle es el freno pero si es como un chin este lo hago le sigo no le sigo no pero pues ahora si que como venimos desde el principio vamos a la derecha que nos puedes decir al respecto de ahora si que acerca de de tu público más difícil pues la neta carnal hace hace dos años y si estuve sin sin salir a eventos ni nada de eso porque pues ahora si que mi hija este la mayor pues había nacido y digo pues chin la neta pues también es el trabajo y pues igual las desveladas ¿no? ¿sabes? este la neta pues igual de mi familia si carnal porque pues hubo un tiempo ¿no? que dicen no me estás perdiendo ahí el tiempo y todo eso ¿no? y ahorita con este ahora si que con mi esposa y ahorita nació mi mi segunda hija he aprendido este un chingo de cosas carnal que igual si me lo propongo puedo sacar mi música mi familia adelante y y ahorita pues chingón porque ella me está apoyando ahorita un chingo ¿no? que no pues motívate y zumbarle pero pues si hubo un tiempo que si igual mi familia como que me daba el bajón un poco pero pues si dije no pues yo tengo que echarle ganas para hacer lo que me gusta para seguir fluyendo y la neta pues ahorita hasta se sorprende ¿no? la neta pues también me apagó un tiempo porque pues mis jefes este pues llevan casi ocho años separados carnal y pues como sabes ¿no? que a mí me frenó un tiempo que mis jefes carnal luego este pues problemas con lo de mi hija güey pues ahorita gracias a Dios todo está fluyendo bien chingón ahorita pues tío acaba de nacer mi hija tío no necesito felicidades chingón carnal pues la neta ahorita eso es lo que me motiva y también me equipo carnal pero pues si hemos tenido unos bajones muy gachos si si creo se me imagino si igual así que al principio ¿no? el primer problema fue como que mis padres ¿no? porque pues están como que muy pesimistas diciendo pues ¿para qué? ¿para qué eso? ¿de qué te sirve? ¿no? o sea lo ven como si nada más fuera yo echar relajo y perder el tiempo y pues digamos y pues digamos que gracias a eso yo ahora sí que pues aunque me bajaba un poco yo siempre tenía la esperanza de que ellos entendían lo que yo hacía ¿no? entonces empecé yo a hacer canciones las empecé yo a grabar y pues ahora sí que vi un pequeño cambio ¿no? ahora sí que me decían que no podía y pues cuando vieron que pude grabar una pues era este como un poquito más de libertad ¿no? pero ahora sí que pues no siempre es el primer o sea la primera rueda que subes es en éxito ¿no? a veces este pues tienes que grabar más hacer más cambiar tu tema y mejorar entonces en eso este iba yo a eventos ahora sí que mi primer colectivo en el que estuve fue Rima Enferma Clan ok ahí empecé como mencionaba mi canalito ahora se igual en la Guarida 12 fue como un lugar primordial ¿no? principal como que pegaba fuerte ¿no? entonces ahí andábamos pero ahora sí que también yo tenía mis estudios ¿no? entonces era de que estudiaba o trabajaba o hacía eso entonces no pude con todo y pues dejo un poco el rap ¿no? porque tenía la presión del estudio entonces terminé yo el bachiller ya vio para la universidad entonces este de ahí este pues logro este tener un hijo que me frenó bastante ¿no? digamos tenía yo mis planes de hacerlo pero me frenó yo ahorita este digo estoy pegándole hace dos años de nuevo entonces este siento que la vida me está poniendo en el camino de esto de rap ¿por qué? porque quiera o no yo ya lo había dejado por un tiempo pero conecté con banda conocí a mi compa Razziguan volví a conectar con banda que conocí anteriormente y pues casualmente dije pues ¿para qué me lo puedo encontrar si no es para mí ¿no? entonces desde ahí me di cuenta que es para mí porque tuvimos un impacto grande empezamos a presentarnos de nuevo empezamos a marcar más bandas recibir apoyo entonces gracias a eso este también mi madre mi padre han dado cuenta que con los eventos que hemos hecho mi padre ha estado presente en dos eventos que han hecho en su casa hemos agarrado la casa la hemos hecho como sea en los eventos pero ahora sí que mi jefe ahora sí que se siente orgulloso porque me dice que la banda que está ahí es porque me me conoce porque me apoya porque cree en mí entonces él ha puesto su granito de arena y mi mamá pues me ha dicho en palabras ¿no? si quieres eso hazlo pero hazlo bien ¿no? si lo vas a hacer ser mejor y si no no lo hagas entonces desde ahí empecé a pegarle mejor y pues ahora sí que agradezco ¿no? que nos abran las puertas ahorita en la entrevista y en los demás eventos lugares o incluso para trabajar con nosotros yo agradezco eso es que sí como lo dices tú pues realmente el público más difícil es la familia los padres desde los tíos y así primos lo que sea ¿ves? porque pues como realmente pues realmente así lo dicen ¿no? pues es que es pérdida de tiempo no vas a echar puro relajo que no que esto que el otro pero pues realmente yo me siento como que con una satisfacción porque soy por así decirlo prefundador del colectivo Zona Centro ¿ves? entonces en el momento que empezamos a hacer los eventos en el momento que empezamos a jalar a toda la banda pues me costó un poco demostrarle a mi mamá ¿ves? porque ella es la que me tenía en un concepto así como de no, no, no no vas a llegar a ser nadie ¿ves? ¿me entiendes? pero pues lamentablemente uno siempre contradice ¿por qué? porque cada quien tiene un sueño cada quien tiene una meta la neta ya sea desde doctor ingeniero bombero abogado lo que sea y la neta pues das de cuenta que a mi desde morro me hicieron a trabajar ¿ves? entonces la neta lamentablemente dejé el estudio a un lado por querer trabajar y después del trabajo pues ya sabes que conoces banda y pues la neta de esa banda te me llevó a esto que es el género del rap y pues apenas un evento pasado que fue igual aquí por la 20 y la 3 norte que fue cuando bajó Metric Vader y Seller de la Black Cargan ese día la neta tenía unos problemitas y pues se dio la ocasión que mi mamá fuera ahí a ese evento y pues igual su pareja en ese momento en el que llegaron fue cuando estábamos dando show estábamos a punto de dar el show la zona centro la neta que era el no la neta y la neta yo dije no pues la neta estaba mi mamá sabes que es el momento como para decir bueno más bien para que vea que no es una pérdida de tiempo y pues dicho y hecho empezamos empezó el show empezamos a mostrar las rolitas toda la onda pasó pasó así que pasó al otro día y pues ya fue cuando la pareja de mi mamá le dijo ya ves no pues es que esto es lo que le gusta a él ya viste la gente que los sigue a ellos y ahí fue como mi mamá fue como que se dio cuenta que pues que no no era simplemente un juego no o sea la neta porque también cuesta la neta cuesta mucho esfuerzo dedicación sudor hasta lágrimas porque no más cada rol es un sentimiento que tú plasmas desde la desde la libreta al momento de colocarte los audífonos al momento de rapearlo al micrófono para grabar porque porque la neta si queda mal pues la neta como todo no si está mal tienes que volver hasta que quede bien la neta pues por eso ha sido como que un poco muy difícil la neta ese público que es la familia y lo malo es que no se dan cuenta que también el cumplir ese sueño es por ellos porque porque todos queremos que esto se vuelva a rear y por lo menos si dice que esto nos va a dar por lo menos de comer sé que eso lo vamos a compartir con ellos principalmente yo quisiera que mi mamá y mi padre dejaran de trabajar ¿no? entonces aunque critican mucho pero también es por ellos ¿no? ese es el motivo de darles ahorita que yo también tengo a mi hijo y pues así que también quiero dar lo mejor a la familia y que tengan buen ejemplo ¿no? porque quieras o no a veces tenemos una una idea de vida ¿no? los padres de que trabajo y trabajo y trabajo ¿no? yo en mi familia he visto que todos están trabajando y trabajando y una vez yo les pregunté y dígame ¿cuántos de ustedes cumplieron su sueño? no pues es que no teníamos tiempo teníamos que trabajar y generar ¿no? entonces gracias a Dios como te digo yo boteo yo trato de hacer mi sueño cada día en los camiones pues sí me han dicho que de eso no se vive pero ahora sí que gracias a Dios ha sido socorrido eso y he podido mantenerme de eso y se han dando cuenta que sí se puede que sí se puede generar ¿no? y cada vez que yo subo a un camión siento que es una vista en una plataforma como si yo ganara de ahí ¿no? aparte de que llevo los pueblos a casa también llevo unas sonrisas que el público me dice y me da o sea la satisfacción de nada más que nada la neta Simón que sí porque antes igual mi familia unos que otros decían no es que del rap no se vive la neta es como lo dijo aquí mi carrito rico del rap sí se vive poniéndole empeño la neta yo también luego me subo a botear la neta pues sí me ha escuchado mi esposa y pocos de mi familia hasta de mi mamá y la neta pues sí del rap sí se vive pero pues igual debes darle lo mejor a nuestros hijos y corregirlos bien chingón porque la neta igual yo las veces que yo me subido a botear hay personas que nos aplauden la neta yo me tocó una ocasión que igual te aplauden y dicen ah pues échale ganas y felicidades y es lo que te hace motivarte un chingo la neta más que te escuche tu familia acá chingón la neta es algo bien chilo porque la neta mi esposa igual luego me dice ah pues vamos a botear y digo no como te vas a subir y dicen ah vamos vamos y pues es lo más chingón carnal que igual tu familia carnal muy pocos te te motiven a darle chingón más que los hijos que sí la neta porque a quien le gustaría llegar con desde no sé por ejemplo a la jefa con la esposa no pues la neta sabes que ya está el cantón ya está una casa ya está esto la neta porque sí pues la neta hay que siempre siempre luchar por lo que uno quiere obvio las generaciones van cambiando así como todo pero pues también no hay que dejar dejar a un lado los sueños porque los sueños si se cumplen y se hacen realidad siempre y cuando estés al 100 y entregues todo si así es porque vamos a leer un par de comentarios que les han dejado por ejemplo Israel Valdés dice chido el broker se la rifa a primo este Israel perdón Vélez Israel Vélez Israel Vélez este chingón mi broker por aquí también Navarro Elmis un saludo para Smile Saludos Smile que transa Smile Saludos 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 carnalita Sí, sí, sí Navarro Elmis este saludo para toda la buena pandilla dice buena entrevista eh Jamie Ventura este bueno son un par de comentarios que les han dejado y pues yo creo que eso solamente refleja un tanto el apoyo que poco a poco sus conocidos más cercanos y pues toda la banda con la que conviven que créanme que eso es bastante importante fíjense que en muchas ocasiones al menos yo de manera muy personal soy de las personas que que voy a voy a decir una frase que dice mucho un 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 chavo que colabora con nosotros y y él siempre agarra y dice nunca digas desagua no beberé o nunca por ejemplo en el tema de la música nunca digas ese género no lo escucharé no porque no sabes lo que te puedes encontrar no no sabes no sabes este quizá con las ideas con las que te puedes si te puedes llegar a topar cuando escuchas un poco de rap un poco de hip hop hasta el freestyle por ejemplo no y cualquier otro género no ahorita pues estamos abordando el tema de este porque pues es el máximo porque es el ahora sí que del que ustedes vienen representando no me gustaría preguntarles también con todo lo que ha sucedido y yo creo que esa es pregunta obligada por el tema pandemia por el tema cuarentenas por el tema el cierre de muchos servicios algún día hubo como un sentimiento así de güey mejor ya le sesgo y me dedico a otra cosa algún día hubo esa sensación o ese o cruzó ese pensamiento porque seamos honestos o sea la situación que llevamos viviendo ya casi dos años no ha sido fácil para nadie no en algún momento yo le preguntaba esto a algunos otros este raperos o chavos que andan en el tema del hip hop y el freestyle y les decía tú como viste todo esto y me decían sabes que es que esto tuvo dos caras ahora sí que esta moneda tuvo como toda moneda dos caras tanto hizo que algunos dijeran sabes que hasta acá tiro la toalla tanto hubo este fue como para otros sabes que no pues es mi chance de pulirme de de refinar lo que estoy haciendo o no para salir con más fuerza rápidamente para ustedes como fue pues la neta si no la pandemia si nos afectó un poco porque pues la neta hubieron eventos bien chingones y grandes que la neta por esto de la pandemia se canceló carnal y la neta pues si este hace un año la neta pues ya estaba la pandemia y todo ese rollo y pues eh pues si yo igual a los eventos y todo andaba yo boteando pero pues igual mi nena este la mayor su igual de que se enfermaba todo esto y tal y tal pues luego era de que no pues la neta pues dejo mejor este este rollo y me concentro mejor en seguir trabajando en en salir adelante no y pues este pues si si me afectó un poco bueno al menos a mi si 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 me dio un apagón muy gacho luego por por igual por problemas pues si la neta la pandemia si y pues de ir chingón carnal la neta pues siento que ahorita varios carnal siendo sinceros pues ya ya se cansaron de de pues ahora si que respaldar la pandemia carnal la neta pues ahorita conoció un chingo de banda carnal que yo ni marcaba yo y la neta siento que que este año si me afectó un chingo pero si me me hizo darme cuenta de muchas cosas carnal de como esta la vida de que debes de acá este poner los pies sobre la tierra y ponerte acá chingón a lo que te gusta y a tu jale y a tus hijas y a tu y la neta pues doy un chingo de gracias carnal ahorita porque pues conocí un chingo de raperos bien chingones carnal que la neta yo no marcaba yo ahorita me sorprendo por aritmétrica carnal es un compa que no mis respetos carnal carcacha rap y la neta mis respetos otra para para smike de la smike la neta igual también la marqué la neta siento que ahorita igual a pesar de ser un año un año muy feo pues la neta si hice muchas conexiones con mucha pandilla carnal ahorita igual la neta pues ya llevo unos meses acá con mi equipo con la zona centro que igual son mi familia la neta pues ahorita pues si si vamos chingón vamos como se debe de ser si de hecho bueno como tal si pegó pegó fuerte de hecho el 2020 sentimos o sea teníamos proyectos nosotros como zona centro así que como tal éramos otra otra gente y siento que que ese año aparte de la pandemia como que mostró a veces lo que la gente a veces guardaba porque quieras o no la gente este tenía un concepto de vida muy muy rutinario al cambiarlo pues cambió la gente también su pensar entre si era cierto o no o entre trabajo y hay trabajo o no hay trabajo yo este pues ahora si que el 2020 si fue fuerte pero ahora si que siento que ese fue como que un camino que nos hicieron ahorita para nosotros entonces si hubo gente que se cansó que dijo hasta aquí y gente que pues aguantó entonces yo creo que fue como que más de resistencia ese año para ver a la banda que verdad es guerrera que en verdad lo quiere ¿no? y gracias a Dios cuando inició el 2021 pues no quisimos este parar ¿no? ya nos paró un año porque pensamos que iba a ser nuestro año con los periodos que teníamos ¿no? pero por algo pasan las cosas ¿no? ya de ahí este siento que en marzo cuando hicimos nuestro primer evento dimos apertura a que se hicieran más este más eventos así que como dice mi compa el 2020 cancelaron varios eventos ¿no? debido a la la influencia de la gente las aglomeraciones pero ahora sí que estaban este en ese tiempo anunciando que ya íbamos saliendo de la ola y todo eso y pues quisimos hacerlo un poco este clandestino el evento pero pues como no tal no tanto ¿no? pero quisimos dar un comienzo y pues fueron con todas las medidas de seguridad y de ahí este pues se pegó o sea empezó a levantarse de nuevo o sea la banda se dio cuenta que que pues no hay que dejar que se muera esto o sea así está la enfermedad pero es lucharle o sea no puedes estar viviendo con la esperanza de que no te pase nada ¿no? sí, sí, sí ya tienes que arriesgarle entonces siento que a la banda que se cansó pues tal vez la vida tiene otros planes para ella y pues la banda que siga aguantando para acá esto entonces siento que vamos bien ¿no? y ahorita si nos agarramos por lo menos de la mano avanzando por lo menos un poco avanza uno y ya agarra otro siento que sería de buena ayuda porque todo es lo que buscamos ¿no? un apoyo y este año como tal lo estamos cerrando bien tenemos este eventos con la banda el 19 y el 18 el 18 va a venir MC Lucas va a estar mi canalito de Calcacha Rap el DJ Mandela que controla los platos va a estar ahí rumbo a en el sur y vamos a estar ahí presentes también el 18 de diciembre y perfecto una posadita ahí con la chica Esmal posada rap que viene y vamos a estar prendidos así que estamos dando ya estamos cerrando creo que viene el año gracias a Dios pues es que sí como todo ¿no? o sea esos años fueron como una prueba ¿no? a ver quién resistía a ver quién aguantaba y quién de plano como lo dices tú tiró la toalla porque bueno al menos para nosotros fue como que algo así como de no pues como nos vamos a parar ¿no? al contrario vamos a seguir en esto vamos a pulirlo y a ver qué pasa ¿no? entonces la neta como lo dice King Kush entonces esos eventos ese evento que empezamos a armar el primero fue como que clandestino de hecho de hecho los eventos de beating the house tenían finalidad así como que una finalidad de por ejemplo el primero aquí el segundo acá o sea estar en movimiento ¿me entiendes? por ya sabes por uno que otro problemita que cayera por la gente ¿ves? también para llevarlo para otros lugares exacto y para mostrar que la zona centro está activa más que nunca la neta te voy a ser honesto hace unas semanas unos meses la neta estuve un poco inactivo la neta por unos pequeños problemitas que si fueron un poco graves ¿ves? pero pues nada que no se arregle la neta y entonces la neta a mi lo que me queda decir aquí con estos carnales con el equipo de zona centro es que zona centro la neta está de regreso pero con más fuerza va a venir pero más potente así es bueno rápidamente por aquí tenemos un último mensaje Joey Flores se les olvida quien jaló a Metric y a Seyer no claro que no se nos olvida ¿qué pasó? saludos para el Joey Flores la neta los siniestros los siniestros clica es Joey Flores el Demente el Sick Beto y pues la neta el siniestro el Wasted pues la neta ellos también fueron los que ese día del evento bajaron a Metric Vader y Seyer de la Black Cargan la neta pues también fueron como un impacto para nosotros la neta porque nosotros los incluíamos a eventos ellos nos incluían también a los eventos igual ahí puedes checar su material de esos carnales están como siniestros clica y como DJ siniestro 99 y Wasted si de hecho de ese evento también hay un pequeño resumen en mi cuenta de Youtube así que aparece igual así como King Kush un asiento ahí tienen un resumen y ahora sí que como tal así que ellos lo bajaron y ahora sí que nos dieron un espacio nos apoyamos entre todos para que ese evento saliera de al 100 y pues la neta pues siento que la banda nos dijo a todos que se llevaron un buen sabor de boca ellos también nosotros también y de ahí siento que también la banda como ellos y nosotros hemos tenido un impacto grande ¿por qué? porque queriendo o no hemos trabajado en conjuntos ahí está la prueba más que nada de que haciendo uniones podemos hacer algo más grande y ese evento ahí está más que dicho puedes verlo y vas a ver que vas a disfrutar ese evento así es chao muchísimas gracias por habernos acompañado te mando una felicitación porque muchas ocasiones es fácil decir a mí me gusta esto a mí me gusta aquello como cualquier otro joven de cualquier edad lo puede comentar y mencionar la bronca es seguir adelante o sea es seguir persiguiendo lo que haces lo que quieres hasta que no te das cuenta que los resultados aparecen porque yo creo que eso es como lo que muchas ocasiones no percibimos si no nos la creemos a veces hasta que te dicen ya viste dices ah oye si es cierto pero es muy padre yo creo que vamos a decirlo así caminar de esa manera porque compasión y amor por lo que haces todo se puede todo se puede y claro que si si la banda nos ha dicho nos ha dicho los buenos y los malos y gracias a eso hemos aprendido y lo que tratamos entre nosotros igual si jalas con nosotros te vamos a decir lo bueno y lo malo porque ahora si que es lo que es construir desde ahí desde esos cimientos si así es chavos algún saludo que quieran mandar pues la neta mi mamá está en ti en la neta pues yo mandaré saludos hasta allá igual a mi familia los que igual me están apoyando igual a mis hijas y a mi esposa que me está viendo perfecto así que un saludote ahí al barrio de Chonaca la Bella ahí de mi barrio saludos al cumbias que es mi jefe ahí andamos bien prendidos para otro evento y también a la zona centro que me abren todas las puertas el apoyo y pues a mi familia también a mi madre que ya está ahorita apoyándome a mi mujer a mi hijo porque gracias a Dios mi hijo también le gusta esta cosa y un saludote es que si realmente es así como lo dice este carnal saludos yo la neta saludos para toda para todo mi barrio la neta la zona centro igual también para el barrio de la 22 para mi familia el barrio de San Antonio si carnal y la neta igual para mi pues para mi señora la neta si que la amo un chorro y para mi y para Pablito y la neta pues igual carnal muchas gracias por igual por este parote y por la invitación la neta mis respetos carnal la neta pues te deseo muchas muchas bendiciones carnal y pues la neta la neta pues me sorprendo carnal porque pues igual he estado acá chingón viendo acá y muchos exponentes carnal y muchas personas con muchos talentos han estado acá carnal si afortunadamente hemos tenido hemos tenido esa fortuna y pues también este el pues si el hecho de que nos hayan brindado la confianza de poder recibirlos pues obviamente nosotros como como medio como tal este siempre tendremos las puertas abiertas para todos los proyectos porque pues todo es valioso no muchas ocasiones este esto lo dijo un invitado hace algún tiempo que está es historiador y decía desafortunadamente los medios muchísimas muchísimas ocasiones muchísimas ocasiones tienen muchos filtros no que si conoces a tal persona o que si a qué nivel estás o que si tienes para pagar el no sé se me ocurren mil cosas pero pues si se puede pues por qué no hacerlo la neta en eso tienes mucha razón porque pues yo nada ahorita en muchas entrevistas que hacen y todo eso es algo que igual los afecta y la neta ahorita me sorprendo porque pues abres muchas puertas y la neta pues si si sigues así carnal la neta pues vas a estar más alto carnal la neta eso es lo que se debe de ser carnal no si carnal y gracias por la invitación la neta fue es un gusto estar aquí fue un gusto estar aquí la neta con esos carnales y pues la neta seguirle para adelante y seguirle luchando y pues la neta nada más queremos agregar otra cosita los queremos invitar para este 2 de enero 2 de enero el evento de de nuevo año rap carnales para que le caigan allá en San Pablo del Monte barrio de Tlaltepango va a estar pues la neta van a estar estos carnales la neta son el carcacha rap aritmétrica el gris gris el día y mandela el dedos de XR pues nosotros la zona centro los maclan los asquerosos pues quien más el traje 4H estilo sucio clan la karma besatin J de oriente incluso está la smart el herbo activa activa el psique Kira Márquez el Valdés el Callejón 542 y la neta de graffiti carnal pues ahorita va a estar igual mi carnalito Aqua un compita que le dicen Cosis de los Tepos Clan mi compa el Drefo de los Atascados Crew mi compa el Ekmer igual mi compa el Vital el Chever un carnalito del Chever los ilegales carnal la neta y un compa que dicen Scotty también va a haber bandas tiqueras que son las Mac el Drummer la Ursa el Bros el Ciro el App C8 el Kali el Mega ¿y es más carnal? Blur Demon Skull Pollo Loco es incluso Jack Clotting ok perfecto ya saben este ahora si que si la banda quisiera saber un poco más o para que se acuerde de quien va a estar alguna red social en donde pueda haber pues de hecho pues de hecho está en los facebook de cada uno la neta es este bueno mi facebook es como Cizarrazec Perros de la Celda mi facebook personal King Kush Reiko el mío carnal es Broker López Vélez perfecto así que ahí tenemos las direcciones en el bar el Charro Negro que nos está poniendo el lugar al spot ahí en el barrio de Tlatepango mi carnal Dams y su carnalito Francisco que son los que llevan el Charro Negro perfecto y bueno ya para finalizar me gustaría solamente dar un agradecimiento porque pues todo esto este todo esto que hacemos pues no es trabajo de una sola persona no saludos ahí a controles a Ricardo Camela saludos carnal así es y pues chavos muchísimas gracias rápidamente tenemos por aquí un pequeño anuncio la SSH Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos por eso somos tu mejor opción inicia clases con nosotros inscripciones abiertas aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera inscríbete gratis y obtén 30% de beca sin examen de admisión atractivo plan de becas clases interactivas alto nivel académico plataforma digital gratis sin pagos extra biblioteca y laboratorio especializado para tu seguridad realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.sh.edu.mx te ofrecemos licenciatura en comunicación administración derecho mercadotecnia y publicidad nuestra posgrado se ofrece especialidad en comunicación corporativa ministra en alta dirección no esperes más recuerda www.sh.edu.mx o contactemos a través de whatsapp al 22 29 21 49 52 estamos ubicados en la 7 sur 1107 centro histórico Puebla Puebla pues muchísimas gracias una vez más gracias carna pura zona centro nosotros somos zona centro carna bien nosotros somos www.ansosmultimedios.com estamos en twitter como esos multimedios estamos en instagram y en facebook como esos multimedios radio muchas gracias y hasta la próxima chao ¡Hailanda!